Vivo mal porque este c*** no me escucha, vivo mal porque no me demuestra que me quiere. Ya van meses, van dos meses yo creo. Es lo mínimo, aparte te estoy dando dinero. Estamos empezando, estamos solteros y estamos empezando a buscar. Parece ser que ahora ya salió el peine. Aislinn Derbez se dijo soltera, después de haber aparecido en unas fotografías bien de cerquita con Sebastián Yatra. Parece que al final de cuentas la hija de Eugenio Derbez no estaba tan enamorada como ella decía del conferencista. E influencer Jonathan Coven. Y es que a pesar de que ellos se decían la pareja perfecta súper enamorada, rápidamente a Aislinn lo cambió por el cantante Sebastián Yatra. Después de las palabras de José Eduardo afirmando que su media hermana ya estaba soltera, Aislinn lo confirmó a través de redes sociales. Esto a pesar de que el rumor estaba presente desde hace varias semanas. Aún se desconoce por qué Aislinn y Jonathan terminaron, pero muchas personas aseguran que Aislinn le puso el cuerno con Sebastián Yatra. Asegurando que iba a España para trabajar, Aislinn aprovechó el momento para salir y disfrutar con buenos amigos, conocer a nuevas personas y fue así como coincidió con el popular cantante colombiano Sebastián Yatra. Debido a esto, muchas personas han asegurado que Aislinn únicamente busca pretendientes con mucho dinero. Por lo cual Jonathan Cuban no cumplía tanto sus expectativas. Después de un viaje a Madrid de España, se dio a conocer esta imagen de Aislinn Derbez y Sebastián Yatra, donde los podemos ver demasiado acaramelados. Una simple amistad de la noche a la mañana no surge así. Aislinn aprovechó el viaje para coincidir también con Diego Boneta y Renata Nodny, quienes también fueron al concierto de Yatra. Con mayor razón las personas comenzaron a emparejar a Aislinn con Sebastián, asegurando que era una cita doble. Por su parte, Sebastián Yatra no ha confirmado, pero tampoco ha negado este romance. El cantante simplemente ha dicho que se trata de una muy buena amistad. Pero fuentes cercanas aseguran que ellos dos han estado paseándose por las calles de Madrid, de la mano y todo el tiempo abrazados. Y es que desde que se hizo pública la separación de Aislinn y Jonathan Cuban, los rumores y especulaciones no han dejado de surgir. Y es que recientemente Aislinn lo confirmó en su cuenta oficial de Instagram, respondiendo a una pregunta que le hizo uno de sus seguidores. Acerca de si ella aún tenía pareja, Aislinn Derbez respondió, Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y en la pareja. Y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, conectándome con viejos amigos, coincidiendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo. Después de su muy polémico divorcio con el también actor Mauricio Ockman, Aislinn se ha mostrado un poco más abierta y liberal en cuanto a sus respectivas relaciones, más que nada con Jonathan Cuban, a quien incluso le decía el gran amor de su vida, a pesar de que ellos duraron prácticamente muy poco tiempo. Como cereza del pastel, algunos especialistas de cine aseguran que como Aislinn no ha tenido ninguna película cómica exitosa, ella está buscando a una pareja que ya la mantenga de por vida. ¿Será que por esto habrá buscado a Sebastián Yatra, sabiendo el enorme éxito que está teniendo últimamente el cantante? Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.